Durante el transcurso de esta diligencia que no se ha podido iniciar, una serie de abogados defensores han pretendido hasta este momento vertir una serie de argumentos para dilatar esta diligencia, es decir, para que no se lleve a cabo. ¿Por qué hablo que son tácticas dilatorias? La diligencia fue autorizada mediante resolución de fecha 11 de julio del 2019. Si alguno tenía alguna razón, algún argumento para oponerse a su realización, la ley le daba tres días después de emitir esa resolución para interponer un recurso de revocatoria. Situación que de los abogados que hoy presentaron innumerables incidentes, nadie presentó recurso en esa oportunidad. Por lo que la resolución adquirió firmeza. Eso quiere decir que precisamente a raíz de esa firmeza es que en esta fecha nosotros nos encontramos dispuestos a llevar a cabo la diligencia. Entonces, advertida esa situación, el juez resolvió en relación a todos esos incidentes que no era procedente, que ya les había precluido el momento procesal para oponerse. Al respecto, uno de los abogados presentó apelación subsidiaria. No obstante, en el presente caso, la ley ya establece cuáles son los recursos y que no opera. Sin embargo, el juez al respecto no puede emitir, por la competencia, pronunciarse en relación a una apelación. Le explico. Porque esto se tiene que elevar a cámara. Pase la cámara la que decida. Hay un plazo que corre a partir de esta fecha para ese abogado para que lo presente por escrito. Porque ese es el requisito para las apelaciones, entre otros. Vamos a esperar el cumplimiento de ese plazo que corre a partir de esta fecha y son cinco días.